Amigos de Código Xbox Live, bueno en este nuevo video, les mostrare como obtener una recompensa más, en este caso de For the Year of War Just Met, ok, pero no lo que nada le van a hacer que le guste a su pagina, como yo ya lo he hecho, les va a pedir la fecha de nacimiento, aquí van a colocar sus datos, bueno, les recomiendo que en caso de que sean una de edad, pongan un año referente para que sean una de edad y puedan entrar a la pagina. Bueno, una vez ya estando dentro de la pagina, aquí les va a aparecer un código y cancelarán en el Bajar Xbox, el cual se mirarán con estas gafas, este código simplemente lo van a copiar, y una vez que ya lo hayan copiado, lo van a pegar en el Bajar de Xbox Live. Bueno, ya una vez pegados van a cancelar el código, en esta ocasión no lo haré porque ya tengo, ya había cancelado este código. Bueno amigos, eso es todo, no olviden suscribirse, si quieren más video tutoriales para descargar más cosas del Bajar gratis, únicamente suscríbanse, comenten aquí abajo que les gustaría que descargaran, pueden descargar, puedo ayudarles a descargar temas, más cosas para el avatar, aplicaciones, temas, entre todos los que se conocen a todos, adiós. Adiós.